A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z, A, Amigo, E, Elefante, I, Inglaterra, O, Oso, U, Universidad B, Barba, Bicicleta, D, Dedo, Dado, F, Flor, Fuego, M, Miércoles, Música, N, Nombre, Navidad, V, Viernes, Verbo, W, C, Acción, Dirección, G, Colegio, Egipto, H, Hospital, Huevo, J, Jersey, J, 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 J H. Chocolate. Chef. K. Kiwi. Kilo. P. Pájaro. Pepino. S. Sol. Sábado. T. T. Tenedor. Z. Zapato. Sumo. Q. Queso. Parque.